La ciudad de Santa Santa, siempre me he hecho Alza, el gol de mi media vuelta Antes de la ciudad de Santa Santa A la vez compadre, y no te deseguitos de mi chava A la vez compadre, y no te deseguitos de mi chava A la vez compadre, y no te deseguitos de mi chava A la vez compadre, seguimos con más de mi chava La mamá es una muchacha, la mamá es una botella Y désela hasta la mesa del incógnito Y no te deseguitos de mi chava A la vez compadre, y no te deseguitos de mi chava A la vez compadre, y no te deseguitos de mi chava Telefotoema, y no te deseguitos de mi chava A la vez compadre, y no te deseguitos de mi chava Ahí en la mesa del miro, les pido por favor ¿Quién es mi amor? Y que dice, que nada te cuya conmigo, no te cuya conmigo, y ahora te pedí, que nada te salve. Y que verdad, como te cuya conmigo, y que dice, que no sabores, que no te cuya conmigo, y que nada te cuya conmigo, y que nada te cuya conmigo, y ahora 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 te cuya conmigo. que me tiene diablo Un año de pasajeros te quiero cantar A mí no será como tú, porque estoy amado Que suerte en el dolor, que el amor es nacido ¿Por qué me voy a conocer si eres un caso perdido? Si un día te fuiste, y hoy vuelves, me voy a conocer ¿Por qué me voy a conocer si eres un caso perdido? ¿Por qué me voy a conocer si eres un caso perdido? ¿Por qué me voy a conocer si eres un caso perdido? ¿Por qué me voy a conocer si eres un caso perdido? ¿Por qué me voy a conocer si eres un caso perdido? ¿Por qué me voy a conocer si eres un caso perdido? ¿Por qué me voy a conocer si eres un caso perdido? ¿Por qué me voy a conocer si eres un caso perdido? ¿Por qué me voy a conocer si eres un caso perdido? ¿Por qué me voy a conocer si eres un caso perdido? ¿Por qué me voy a conocer si eres un caso perdido? ¿Por qué me voy a conocer si eres un caso perdido? ¿Por qué me voy a conocer si eres un caso perdido? ¿Por qué me voy a conocer si eres un caso perdido? ¿Por qué me voy a conocer si eres un caso perdido? Y que no vuelvas a poder estar bien Vamos a ir a la mesa A la mano no me llamas No me caes solo aquí, te llamo No voy a ir a volver Y salte con tu caminar Y a poco vuelvas a poder estar bien ¡Vamos! 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 ¡Lo siento en el gobierno con la ¡Gala, ahí lo tienes! 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 Y a la cinta de la moneda, yo te enseño acariciendo que estará. Carita, coreza, a la cinta de la moneda. A la victoria, a búscate, a pasarte, a la cinta de la moneda. Paso a la mi, a escadarte, a mi, a floreo, sabes, para el Señor, volcarte en tu pará. De grandes males, de grandes males. De grandes males, de grandes males. Si saben en dónde están, de grandes males. De grandes males, de grandes males. Y a la cinta de la moneda. Y a la victoria, de grandes males. Y a la victoria, de grandes males. Pequeño, lo que te enseño en el pueblo,